El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 4251 Superastro Sol para este viernes 20 de mayo. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces el apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces el apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces el apostado con las dos últimas cifras y el signo. Ganadores, atentos, su número es 8501 y el signo es Géminis. Verifiquemos ganadores de Superastro Sol 8501, signo Géminis 8501, Géminis Telecom.